15 años junto a Cuba, promoviendo la realidad de la isla en un mundo de mentiras. Desde el año 2007, la web TV Cuba Información se convirtió en una herramienta del movimiento de solidaridad con la isla para informar acerca de la realidad de la nación caribeña. Las asociaciones de amistad con Cuba y los diferentes colectivos de solidaridad han creado modestas pero numerosas herramientas de información alternativa. Cuba Información nace en este marco de búsqueda de nuevas formas de comunicación solidaria. Como iniciativa del equipo de medios de comunicación de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, el medio ve la luz el 1 de mayo de 2007 y desde el comienzo surgen con la vocación de ser una herramienta global para todo el movimiento de solidaridad con la revolución cubana y no un órgano de expresión de alguna asociación concreta. Asentada en Bilbao con una impresionante historia que amerita ser contada, se teje por el trabajo de muchos hombres y mujeres que hacen de su labor un compromiso con el pueblo cubano. El proyecto fue creado con esfuerzos y recursos propios, conocimientos, aptitudes y militancia al servicio de las centenares de organizaciones solidarias con Cuba en el mundo, así como al servicio de la migración cubana que mantiene posiciones patrióticas revolucionarias, que se siente también víctima de la manipulación informativa y que quiere hacerle frente. El coordinador de la plataforma es José Manzaneda, periodista, realizador y sobre todo un gran amigo de Cuba. A lo largo de estos 15 años, Cuba Información se ha convertido en una brecha en el bloqueo mediático a Cuba, tal y como indica su eslogan. El medio está basado en cuatro soportes, televisión por internet, radio, revista en papel y web de noticias. Recientemente la plataforma participó en el 16 Encuentro Cuba, donde dialogaron sobre sus experiencias en el enfrentamiento a la guerra mediática contra la isla. El equipo de Cuba Información trabaja para hacer más visibles los logros de Cuba en materia social que los medios internacionales censuran y, sobre todo, para ofrecer argumentos informativos que pongan patas arriba las constantes mentiras y tergiversaciones que aquellos divulgan en su objetivo de demonizar el proceso socialista cubano.